Música ...de orquestas y coros juveniles infantiles de Venezuela le damos muchas gracias al Instituto Universitario de los Teques por invitarlos a este evento y nos da la oportunidad de mostrarles lo que hacemos nosotros día a día en el sistema Esta es la orquesta Rubén Carrillo del núcleo Cagua de la ciudad de Cagua Soy su coordinador y su profesor del grupo de trombones, de la cátedra de trombones que hoy el concierto tiene algo muy especial que es que vamos a inaugurar una directora una directora, una joven que va a incursionar en el mundo de la dirección y hoy se estrena con nosotros como directora y ahí vamos, trabajando Entonces, abrimos con el grupo de trombones Es un placer para todos recibirlos A continuación, escucharemos por el instante al grupo del cuarteto de trombones Obra número 16, Perjurio ¡Gracias! 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 Amén. 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 Amén.